La actriz Isa González compartió un videoclip en Instagram donde mostró su rutina de ejercicio y dejó ver sus torneados glúteos. La joven actriz y había causado fascinación entre sus seguidores por compartir fotos y videos donde lucía sus ajustados leggings, pero en esta ocasión compartió una grabación donde graba su rutina de gimnasio para fortalecer sus glúteos. Por medio de su cuenta oficial de Instagram, González compartió tres videos de su rutina de ejercicio con la que mantiene su sexy figura en forma, y en cada uno usa pesas, y trae puestos unos leggings face y top naranja con negro. Ad Choices Advertising Read Invented By Thead los videos se han vuelto virales, y se presume que al parecer trata de hacerle la competencia a Janet García, quien domina las redes sociales al presumir sus curvas y la forma en la que entrena, cuide y mantiene su cuerpo. La actriz mexicana de 28 años cuenta con 4 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Todos están leyendo, precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete al canal!